Ciudadano Presidente Diputado Diosdado Cabello Primer Vicepresidente Diputado Elvis Amoroso Segunda Vicepresidencia Diputada Tania Díaz Un saludo revolucionario y profundamente chavista al glorioso pueblo de nuestra patria bolivariana y debemos manifestarle en esta oportunidad en tan grato homenaje a este digno héroe como es Negro Primero decirle al ciudadano compatriota ministro del Poder Popular para la Política Interior, compatriota Gustavo González López que estamos seguras y seguras que el ciudadano presidente Diosdado Cabello en nombre de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hará los trámites legales y pertinentes para incorporar a este héroe como es el compañero Negro Primero Pedro Camejo al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador solicitado por el ciudadano presidente de la República en un acto realizado en su programa de los días martes el pasado 28 de abril del año en curso de tal manera que es un compromiso de esta institución y por supuesto de todos y todas los que acá hacemos vida política para exaltar estos valores como es en este caso el de Pedro Camejo llamado en aquel entonces y hasta nuestros momentos porque a través de la historia lo conocimos como Negro Primero Negro Primero nació en el estado Apure en la parroquia San Juan de Bayara en el año 1790 esta parroquia hoy forma parte del municipio de Pedro Camejo del estado fue un hombre como lo decía nuestro general en jefe libertador de mente ágil y despierta siempre activo siempre motivado por la lucha en un momento formó parte del ejército realista pero en el año de 1818 cuando el general en jefe Simón Bolívar llegó a San Juan de Bayara durante el desarrollo de una campaña del centro él consideró conveniente tener una conversación y hizo referencia del compañero Negro Primero de Pedro Camejo observando su corpulencia, observando su actitud y consideró conveniente que hacer unas preguntas al respecto y estas preguntas fueron respondidas por él por el compañero Negro Primero con mucha ingenuidad y sencillez quiere decir esto que independientemente de que no era un hombre letrado no tenía título académico estaba dispuesto siempre a la lucha y por supuesto aquí en esa lucha vimos nosotros en esa batalla observar la actitud y la conducta de Negro Primero Negro Primero Negro Primero y cualquier diríamos como dice un dicho cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Negro Primero fue parte del ejército realista y él señala allí en su anécdota que la codicia era lo que lo tenía lo que lo hacía participar en ese ejército pero que se dio cuenta de que estaba equivocada y por supuesto dentro de esa equivocación luego pasé a formar parte del ejército bolivariano y del ejército que comandaba nuestro libertador quiere decir que en estos momentos también podríamos nosotros señalar aspectos referentes a lo que está ocurriendo en nuestra patria es decir, la codicia ese acto de quizás de corruptela de atentado contra nuestra patria también en aquellos entonces se ponía de manifiesto quiere decir que a lo largo de la historia lo hemos visto y lo hemos sentido sin embargo la acción de Negro Primero y de Pedro Camejo permitió que el libertador Simón Bolívar lo ubicara y le diera la oportunidad pues de él estar en ese ejército y bueno participó oportunamente en batallas y vimos al final como culmina en la batalla del 24 de junio de 1821 cuando allí fallece de tal manera que podemos decir que el compañero héroe de aquel entonces y que hasta nuestro momento lo recordamos de esa manera fue integrante de un ejército de regimiento de caballería y bueno allí lindió su vida en esa batalla el historiador Eduardo Blanco en la Venezuela aeróbica narra en el momento cuando fue herido de gravedad y dice que Camejo compareció ante el general Paez y con su voz de falleciente le dijo mi general vengo a decirle adiós porque estoy muerto la imagen de Pedro Camejo la podemos ver nosotros también en el billete de cinco bolívares fuerte junto al paisaje de los llanos venezolanos haciendo honor a donde nació y a dos cachicamos que es parte de nuestra fauna bien honor y gloria a quien honor merece en este caso a Pedro Camejo llamado negro primero con su venia ciudadano presidente secretario para leer el acuerdo a Pedro a Pedro en el Gracias.